Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo en la voz del hermano Pablo. Durante casi un mes entero, el hombre llevó en el bolsillo una cajita de lata que contenía tres pastillas. Al preguntarle para qué las tenía, decía para el dolor de cabeza, o si no, para aliviar la tensión. Día tras día, mientras iba a la corte donde su caso estaba siendo considerado, Donaldo Santos, de Sao Paulo, Brasil, llevó su cajita en el bolsillo. Cuando por fin el jurado pronunció el veredicto, culpable, Donaldo, sereno y tranquilo, pidió un vaso de agua y de un solo sorbo tomó las tres pastillas. Casi enseguida cayó al suelo. Las pastillas no eran simple aspirina. Eran tres pastillas de cianuro. Donaldo Santos, hombre de 53 años de edad, con medios de fortuna y prestigio social, había cometido un delito que lo mandaría a la cárcel por 25 años. De haber sido declarado inocente, nadie jamás hubiera sabido que las tres pastillas eran cianuro. Pero cuando fue declarado culpable, sus palabras fueron, esto es un remedio para todo, y tomó las pastillas. Hay hombres que toleran cometer un delito, y su conciencia poco o nada les dice. Pueden violar las leyes, pueden violar los dictámenes de su conciencia, y pueden seguir como si nada, disfrutando de la vida. Pero no pueden soportar la pérdida del prestigio social, o la de su holgada posición económica. El delito poco importa. Lo que no se soporta es la pérdida del prestigio y del bienestar. Ese, mi amigo, es el enorme error de muchos. Por carecer de esa luz roja que se enciende en el alma cuando hay peligro moral, y que se llama conciencia, siguen adelante con su mal vivir. Viven para el disfrute de la buena vida, con moral o sin ella, con conciencia limpia o sin ella, y perdida la buena vida, se eliminan. Amigo, si nuestro único interés es no ser hallados en algún delito, sin importarnos el aspecto moral de nuestra infracción, tarde o temprano, óigalo, tendremos que vernos tanto con la ley humana como también con la ley divina. El no hacer el mal debe obedecer a esa inquietud espiritual que todos llevamos dentro, que se llama ley de Dios. Y esto no tan solamente como escape a la justicia humana, sino para vivir con la conciencia clara y limpia, sabiendo que estamos bien con nuestro Creador. Por eso, mi amigo, es necesario que arreglemos nuestras cuentas con Dios. Cristo vino a la cruz para librarnos de todo lo malo y ofrecernos una vida nueva, y un nuevo corazón que Él mismo nos da para reconocer la importancia de su ley moral. Y cuando nos sometemos a la ley de Dios, a la misma vez estaremos sometiéndonos a la ley del hombre, haga de Cristo Jesús, mi amigo, el Señor de todas sus acciones. Si desea este mensaje por escrito, puede escribirnos a la asociación Hermano Pablo, Box 100, Costa Mesa, California, 92628, y pedírnoslo según la fecha de hoy. O puede obtenerlo vía internet en nuestro sitio en la red llamado conciencia.net. En ese sitio puede leer, imprimir, escuchar y ver en video todos los mensajes a la conciencia, desde marzo del 2004 hasta hoy. ¡Gracias!